¡Suscríbete al canal! 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 Hablar con el mandamás de Mira Para ver si nos dice algo acerca del Lend Magnus Tener la experiencia de que tú me dijeras algo antes No importa, hablaré mejor del duke según estaba previsto Le garantizamos tu seguridad A cambio de su colaboración ¿Estás seguro de que está aquí? Ni siquiera es a Corellia De anú y núes había nada del Magnus prohibido ¿Por qué crees que Calbrem puede saber algo? De momento parece que hay un Magnus Prohibido en cada zona, o sea que es Relativamente Obvio que aquí Tiene que haber otro, ¿no? Parece que lo han dividido Como aposta Porque lo sabe, es el deber de la familia Ducal Proteger el Magnus prohibido de esta isla Y como lo sabe Galdoblain Tiene ahí info interesante Antes de que hables con el duke, ¿por qué no tenemos Una charla de nosotros, Jacobo? Uf, parece que Calas se va a cobrar Su venganza Calas, eres tú otra vez Sabía yo que se venía a vos Sabía yo que se venía a vos Ah, esto sí que es un golpe de efecto Ya me estaba empezando a dar tarde de hacer De canguro Por fin un poco de acción Se viene la acción Solo espero tener el mazo bien configurado Para este combate Sí, quedate de vuestra parte de aparecer aquí Mirad Hoy tenemos la aparición instalada de Sir Ryu traído sin igual Hostia, eso Debe doler Que se pasó al enemigo Tras renunciar a su gente Eso ha sido Puff La ha provocado más de la cuenta yo creo ¿Cómo te atreves? How dare you? Parece, bueno Me callo Ah, Calas, pequeño gusano Nada de jueguecitos esta vez Esta vez a muerte, colega Vamos a ello No puedo andar perdiendo el tiempo Pero no te voy a matar Hay un par de cosas que tengo que preguntarte Por cierto, gente Como es costumbre en esta serie Estaréis viéndolo No sé si ahora O cuando se acabe la conversación De hecho creo que he tapado alguna que otra Pero lo estoy leyendo todo Las estadísticas del boss En los lados de la pantalla Y justo antes del boss Pondré la Bueno La veréis a los lados Justo cuando empiece el combate del boss Y justo antes sale un pequeño corte Que no sé si entrará ahora O entrará justo cuando inicie el boss No te voy a matar Hay un par de cosas que tengo que preguntarte Aún así, créeme Esto te va a doler Tengo suficiente tiempo Pasa de charla Es hora de ajustar cuentas Prepárate para morir, Giacomo Vale, pues se viene Se viene el combate Oh, no No, aquí no podéis luchar Así que Lady Melodia No quiere que luchemos A la gruta de los espíritus Aquí la retaca Y quita de en medio Toma, hostias Hostias Ahí, dice Pues no, no se venía a vos No se venías Pero, ¿qué? O quizás se venía otro boss Vamos a verlo Lo veis Los espíritus de los árboles Vuestro odio los está agitando La frontera entre las dimensiones Se está desmoronando Ok La hemos liado La hemos liado bastante ¿Os suena el colega este? A mí me suena bastante El colega este O sea que parece que no vamos a pelear Contra Giacomo Vamos a pelear contra A sospechoso Bicho Con forma de De bicho Qué cosa tan fea Follow name Dejemos que nuestros amigos Se ocupen de este asunto ¿Cómo no? O sea, no ¿Para qué lo van a matar ellos? Siento que despedirme Siento tener que despedirme Tan pronto Sí, es una verdadera pena Esta vez habéis tenido suerte Claro que sí Vale, entonces ya como Aim y Fallon se retiran Nos dejan a Lady Melodia por aquí Así que bueno Ellos habrán Ganarán tiempo para hablar Con el Duque Calvary Mientras nosotros tenemos que Derrotar a este enemigo Melodia Ponte a cubierto No se alerta No va a ser nada fácil Eso ya lo sé yo Creo que este enemigo era Resistente a luz Y débil a oscuridad Aunque parece que Un bicho oscuro Creo recordar Que era débil a oscuridad Que era totalmente al contrario De lo que te podrías imaginar Cuando tú ves a este enemigo Igualmente vamos a Atacarle con luz de primera Porque es lo que tengo aquí No por otra cosa 2, 3, 4 No tengo el 5 F Otro 3 Otro 3 Y no tengo 6 más Para hacer doble parja Entre 2, 3 y 4 Así que se va a quedar así Todo roto Vale Resistente a luz Resistente a cronos O sea que es exactamente Lo recordaba bien Es exactamente Lo que yo había dicho Es de vela oscuridad Y resistente a luz A pesar de lo que pueda parecer Vale Con calas Con calas 1, 1 Es resistente a luz Pero De nuevo Solo tengo luz aquí 1, 1, 7, 7 1 De agua Full de 1, 6, 7 Con finisher De nivel 5 De agua Por parte de calas Vamos a ver cuánto daño le hago Ojo de agua Vale 437 Más 21 Más 10 Más 10 572 No está mal Y se viene la defensa Vamos a tirar Yo creo La carne fresca La carne fresca Me la metí En el deck Para Me estaba con Magnus de fuego Y que se Convirtiera en En carne cocinada Creo Para hacer esa combinación Pero nunca lo llegué a hacer Creo Igual la voy a tirar No lo voy a hacer ahora Y me va a ir bien Hacer foto Pero con la cámara 2 No con la cámara 1 Igualmente Si por lo que sea No me toque la cámara 2 Pues la haré con la cámara 1 Vale Con Givari Vamos a hacer 1 1 1 4, 4 4 y 4 Ahí estamos Full de 4 segundos Aunque no va a hacer mucho daño O no Espero que haga mucho daño 274 Más 21% Más 10% Igual a 307 Vale Y se viene Foto Se viene Foto 6, 6 Que pena que Tengo que mezclar Oscuridad con Con luz No lo voy a hacer De hecho voy a cortar No tengo otra sida Así que no va a ser full De 6, 7 Están van a cortar ahí Vale Entonces si la resistente A que uno no sea luz Es débil Exactamente Con un 80% Oscuridad 340 de daño Vale Le toca calas Con calas Vamos a hacer 3 Parece que lo tengo Bastante bien colocado 4 5 6 Me falta el 7 Y podría ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 Una escalera ahí Bastante buena 282 Más 45% 409 Y podría haber sido Mucho más fuerte Aunque se me había olvidado Que solo puedo combiar 5 No 6 Pero bueno Podría ser bastante fuerte Vamos a Tirar todo esto En defensa Y así Y así Le abrigue un poco El mazo De Givari Que está paralizado Está paralizado Vale Demasiados Magnus de luz Tengo por aquí 8, 8 7 Vamos a cortar Vamos a cortar 4 Y vamos a acabar Con Finacer Le voy a quitar Muy poco Por suerte Esos magnus de viento Si que le van a quitar Potenciado Pero Los de luz Van a tener Menos 80% Eso es Más 50% De viento Menos 80% De luz 300 de daño Justos No creo que le vayan a quedar Más de 1000 de vida A este enemigo Vamos a hacer 4 3 2 1 Y lo vamos a dejar así Quizás tenía que haber hecho El finacer de fuego Me hubiera venido mucho mejor Hacer el finacer de fuego 237 Más 45% 344 Y creo que ya tiene La animación De estar debilitado Creo que ya tiene La animación De estar debilitado Como había dicho No le quedan más de 1000 Le hemos quitado Casi 400 Quizás para la próxima Antes de barajar A un mazo Quizás lo Lo podemos matar Pero Gibari y Kalas Están paralizados Ambos Están paralizados Ambos No me puedo Ni defender Ni atacar Esto puede ser grave Esto puede ser grave Igual yo creo que Lo tengo bastante controlado Puede que hasta Se la lo maten En el siguiente turno Pero Si dura mucho Mucho más La paralisis Además está curando F Eso sí que ha sido grave Eso sí que ha sido grave Todavía Tengo bastante Estoy bastante bien de vida Y Gibari Ya está libre De la paralisis Así que Esto no se debe Alargar mucho más Pero igualmente Vamos a hacer Escuridad Igualmente Se ha curado Esos 200 Así que creo que Se lo voy a quitar Ahora 630 Le he quitado Exactamente Lo que se curó Casi Así que Vamos a ir Con oscuridad Creo que tengo Más agua Que fuego F Nada No voy a mezclar Lo voy a dejar así Voy a quitarme La defensa Para debriquear Un poco 172 Easy Galas Vale Defensa de luz Físico De veneno Por debriquear Y vamos a tirar El La fruta Podrida también Debería quedarle Bastante poquito Pero Vale Vamos a tirar Esto también Y lo vamos a dejar Así Debería quedarle Bastante poco Si lo que Tengo calculado Está correcto Y todavía no voy Extensivamente mal De vida Así que Creo que Puedo aguantar Sin curarme Lo mal es que Se está empezando A curar Prácticamente No todos los turnos Pero ya lo he hecho Dos veces Así que bueno Vamos a ir con un 2 2 Vamos a cortar Yo que sé Da igual Vamos a acabar Con finisher De cronos Que sé que tiene Resistencia Pero así me lo voy Quitando de encima Oh no Mierda Acabo de mezclar Viento con cronos Estoy Estoy frío Estoy frío Estoy bastante frío Acabo de Minimizar muchísimo Mi daño 177 Vale y ahora le toca A Sela Que tiene un montón De mandos de luz Vamos a hacer 7 7 2 5 6 Y ya está Y me quito Todo lo de luz Vale lo vamos a dejar Con el finisher De luz No lo voy a matar Ahora porque Se me ha minimizado El daño En un 80% Pero bueno Algo es algo Al final sí que voy a tener Que barajar O sí que lo he matado Creo que sí que lo he matado No todavía no Vale Vamos a hacer Lo que podamos Aquí con Kars Veo que Oh espera Sí que puedo hacerlo 2 3 4 Nada No No tenía el 5 Da igual Vamos a ver si le quito Bastante Shadow Wings Le va a quitar 459 Justo he mezclado Viento con Que es más 50% Con oscuridad Que es más 60% Y parece que el boss Ha caído Justo ahí Sabía yo que le quedaba poco Bien 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 O sea tenemos un boss Para este capítulo Que como he dicho Va a durar poquito Porque tengo poco tiempo Pero bueno Vamos a ver que pasa ahora Melodia Parece que What the fuck A ver No quítate de ahí Debes de encenderte Ya ha pasado todo Cálmate A ver si le hace caso Se me ha metido la piedra Y todo eso El odio está desapareciendo Parece que Melodia puede Controlar a este enemigo O al menos calmarlo Pero que Interesante No pasa nada Vuelve a casa Vale Interesante Ah creo que me ha saltado Un diálogo Sorregente Creo que me ha saltado Un diálogo Ah creo que lo he pulsado Dos veces sin querer Este no es tu lugar Todavía no Espera un poco más Un poco más Todavía no Me haces ese favor O sea Puede controlar a esos enemigos Ese todavía más O sea Todavía no Espera un poco más Ah Igual Simplemente es una forma De calmarlo O algo no sé Ah vale O sea que Lady Melodia Tiene el poder De calmar a los vicios Interdimensionales Estos No por algo Vive aquí Supongo No podemos No hemos podido hacer La foto De Con la cámara dos Pero si con la cámara uno Así que nos vamos a llevar La foto Y tenemos también Parece que una Ibiza para calas Un magnus de constelación Y un finisher Que creo que va a ser De liuz Pero lo vamos a mirar ahora Antes vamos a ver Qué pasa aquí con la historia Menudo espectáculo No queda de duda Que la determinación De Duque Calver Es cosa de familia ¿Cómo lo has hecho? A Sabina con la pregunta buena Pero no se interrumpen Lady Melodia ¿Estáis bien mi Lady? Nosotros recordad Que nos estaban buscando Por ser sospechosos De ser los secuestradores Sí estoy bien Estos viajeron Me rescataron O sea que Sospechas de parecidas Oh gracias a Dios Oh gracias al cielo Es una buena cosa Estabais aquí Para protegerla No estaría aquí Si no me hubiera escapado Del cautiverio En el que me tenían Pero bueno Estoy sinceramente agradecido Lady Melodia El Duque está terriblemente preocupado Debemos regresar inmediatamente No hay tiempo para detalles Ya nos contaréis El avance Si os lo ha ocurrido Let's go then Vayamos pues Estoy muy agradecida A todos Por favor Ven a mi manor Ruego que vengáis A la masión de mi abuelo Eseis más que bienvenidos Para debo irme Ok Hemos rescatado Lady Melodia Y nos invita A la misión Del Duque Calvrian En la que supongo Que le podremos preguntar A ver que Que huea Con el Ed Magnus O si sabe algo No parece que Lady Melodia Sepa nada De los Magnus Prohibidos No parece Eso parece Pero ya viste Lo que dijo Giacomo Puede que el Duque Se sepa algo Así que tenemos que ir A preguntarle Y nos han acabado De invitar A la casa del Duque Así que Bueno al menos Tenemos uno De los manos Prohibidos Podemos enseñárselo A ver si lo reconoce Deberíamos tener tres Pero siempre pasaba algo Para que el Imperio Se hiciera con ellos Después de que nosotros Los conseguiéramos Así que Pero al menos Conservamos uno esta vez Eso es Y ya se lo convencerá De que algo está a punto De pasar ¿Y ese sonido? Es del juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ah, está acabando Calas Joder, no lo he visto Eh, ¿qué te pasa chaval? ¿Qué estás haciendo? Pues no está Guardo algo aquí Recordad que aquí es donde El primer flashback del juego Es Calas con el espíritu protector En este lugar precisamente Solverá eso Por un momento Pensé ¿Qué? ¿No está? ¿Qué no está? Eso pregunto yo No es el Magnus Prohibido ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, aquí vale Oh, espera Eso es Vale Pues sí Ha desaparecido ¿Vale? Nuestro Magnus Prohibido Ha desaparecido Lo lleva a Calas Y Ah Justo el Magnus Que teníamos Ya no está O sea Siempre pasa algo Para que el Imperio Se haga con los Magnus Y ahora De repente Puedo hablarte de magia El Magnus Que teníamos No está Cojonudo No vengas con esas Un Magnus No se saca las patitas Y se alarga ¿Sabes? Eso digo yo Perdón por preguntar Pero ¿Has buscado bien? ¿Estás seguro de que no está? Yo creía que estaba Descargando en el suelo He recortado todo ¿Vale? Ah Se me había olvidado Que pasaba esto Pero estaba buscando Supongo en una mochera O lo sé Sí, mira de todas partes Y no está No está Es que no me crees Pues mira tú mismo Fue Ya está pasando Lo de siempre No puede ser Estaba ahí Cuando partimos Para mira Estaba Pero ya no está ¿No se nos habrá caído En alguna parte? Has perdido el Magnus Cojonudo Alguien lo habría visto Con todo lo que brilla Dime Vic ¿Tú sabes dónde está El Magnus prohibido? Ah, menos me digas Yo no he visto nada Si le decimos Pues claro que no sé Supongo que nos habríamos Pasado el juego ya Y si le decimos Pues no Pues ya Es que no hemos visto nada Tío O sea A mí no me preguntes Vaya Claro ¿Por qué ibas a saberlo? Bueno tío Vale Lo siento por insistir ¿Vale Caras? O sea No me jodas tampoco Lo siento Caras Lo siento Vic tampoco lo sabe Lo único que podemos hacer Es desandar el camino A la nave Y buscarlo Sí A mí me parece otra cosa Pero bueno Pero bueno O nos lo han robado O alguien de nuestro grupo Es un puto topo Que flipas Por pensar mal ¿Sabes? Yo prefiero pensar mal De primeras Pero bueno Ya lo veremos Si es que tenemos que verlo Pero creo que lo pasen En el siguiente copetro Sí Me parece bien Por suerte Ya como los suyos No quieren llamar la atención Solo nos dará algo de tiempo Para buscar al Magnus Y ellos ya estarán Con el Duque Carabre Así que Nos llevan ventaja Porque hemos tenido que derrotar Al monstruo Bueno Ya está todo hecho Ahora en marcha También cabe la posibilidad De que en el combate Y demás Nos lo hayan robado Justo O algo así No sé Hay muchas posibilidades De momento Eso se ha movido solo Están todos buscando Por ahí A ver si se ha caído el Magnus En algún sitio Vamos a ver Vamos a ver Que pasará por aquí A ver si consiguen Encontrar algo Yo tengo agua Y lo estoy quedando Aquí tengo un traquito Buscan en el jardín mágico También A ver si lo encuentran Están deshaciendo Todo el camino Buscan en Parnase También a ver si lo encuentran Me acuerdo de los nombres De la ciudad Si no me acuerdo Del nombre De otras cosas Más importantes Pero bueno Y volvemos a la nave Ni el rastro No sign of it ¿Dónde puede estar? Puede que lo haya encontrado Alguien Como brilla tanto No lo creo Si alguien lo hubiera encontrado Habría armado tal revuelo Que nos habríamos enterado Sí Puede ser Tiene razón El pueblo estaba Igual de tranquilo Que siempre Yo todavía no entiendo Tienes que entenderlo ¿Cómo puedes haberlo perdido Sin haberte enterado Calas? No estaríamos señalando A Calas aquí ¿No? O sea El protagonista Tendría guasa Que el protagonista Sea un topo Tendría guasa Que el protagonista Sea un topo O sea Que el propio protagonista Sea el malo O algo así Y esté colaborando Con el imperio Eh, alto ahí No me estabas echando A mí la culpa ¿Verdad? Era tal como sonaba ¿De qué vas? ¿Desde cuándo Tengo que encargarme Yo de todo? Tienes razón Todos somos igual De responsables Y de sospechosos Por igual Aunque yo a Asela No le inculparía De nada Así que no deberíamos Culpar a Calas Bueno Si era el que tenía La mochila Yo que sé Aquí Barry Sigue sin haber algo Que le O sea Sigue habiendo algo Que no le cuadra Y es que hay algo Que no cuadra Y también te ponen Música de situación De la hostia Joder ¿Estás seguro De que lo has perdido? ¿Qué? Vale Aquí ya No es como Si lo he buscado Aquí ya Será ¿Estás seguro De que no te lo han robado? O ¿Qué es uno? ¿Qué es uno? ¿Quieres decir que... ¿Estás diciendo que alguien lo robó? Tira, piéntalo Resulta difícil Crear que podemos haber perdido algo así Sin darnos cuenta Pues es más lógico Pensar en un robo Mientras peleábamos Contra el boss o algo ¿Pero cómo? ¿Quién puede haberlo cogido Sin que no se hayamos dado cuenta? Alguien entre nosotros Es probable Que alguien más Pueda tener Lo dice Sabina Uno de nosotros No creo que nadie más Haya podido hacerlo O sea que de nuevo Todas las sospechas Van para Calaf Porque era él El que lo tenía ¿Crees que lo ha robado Uno de nosotros? Todavía no está acusando A nadie Sabina Pero No me lo puedo creer Puesto que no sabemos Cuando lo robaron exactamente Aquí hay un inciso Hay que recordar Cómo se ha conformado Este grupo Sabina Era una Ex miembro del imperio Que se une Pues porque sí Porque no sabes cojones Porque se le dijo Una pitonisa Givari Era amigo Es que no me acuerdo Ahora cómo se llama La zona Me cago en Dios Se me ha olvidado Muy fuertemente Del rey Ladekan De la zona esta No sé qué Y va con ellos Pues porque se lo piden Y demás Se ve involucrado Porque están atacando El pueblo pesquero Y tal Y su puta madre No sé Bueno Según en poco Pues Es más de fiar ¿No? Que el resto Ah Liuz Era un emisario Un embajador del imperio Que lo traicionó De eso nos traicionó Una vez Dándole un magnus Al enemigo Ah Pero lo estaban controlando Y tal Y bueno Y ahora Hasta Foron Y demás Le llaman traidor Canas Empieza Desmayado En En Salad al Sud En Selvaray Que lo encuentra El doctor Del Del pueblo Porque había ido Al Al bosque este Y demás Y le atacaron Y se desmayó Y así empezó El juego Y Sela Nos encontramos A Sela allí Que acababan de matar A Gram y Leon Que eran sus colegas Y como que Sela siempre le pide A Calas Que venga con él Y demás Es como Calas está ahí Arrastrado Porque está Está arrastrado Sela parece que era La que desde el principio Había movido Todo esto O sea Que Sela Es la que La incitadora La que Junta al grupo Porque a Calas La han arrastrado Desde el principio A Givari Se lo pidió El rey Ladekan Y Sabina Sabina un poco Porque ella quiere Y Liuz Ya lo he explicado Así que ¿Cuál os parece Más sorpresoso Gente? Givari Está mandado Por un rey Que es aliado Que va en contra El imperio Que de hecho El imperio Invadió Esa zona Givari No parece tampoco Tan inteligente Como para tener Una trama Ahí súper complicada Y ponerse a robar Cosas Además yo Givari Es el más fiable De todos Sena de hecho Es la que inicia Todo Robando el colgante Y demás Y De hecho La iban a ejecutar Incluso A mi Sena me parece Fiar Yo dudaría Del propio Protagonista Del juego De Y los dos Ex Del imperio Sabina Que es uno Porque le sale Dos huevos Aunque es la primera Que ha señalado Que esto puede ser Un robo Y Liuz Que no es la primera Vez que nos traiciona Aunque lo estaban controlando Y demás A mi Givari Y Sela Me parecen Bastante No culpables Pero Todo se puede dar Los cinco son culpables O no O igual se les ha caído O se los ha robado Fallon Como había dicho yo En medio del combate Contra el boss Se ha cogido Fallon Giacomo Y Aim Y se lo han robado Mientras están Distraídos A saber Pero mientras Se está enseñando Entre ellos Se ha dicho Sabina Que era poco probable Que alguien más Se lo hubiera robado Es posible Que cualquiera de nosotros Lo haya cogido Pero sin pruebas Un momento ¿Y qué pasa Con el tipo de la máscara Que nos ha ayudado A llegar a mirar? Pues es una cosa Que no había pensado yo ¿El gran Mizzuti? No lo creo En ningún momento Se ha acercado a nuestras cosas No se ha ayudado De su barco Claro Además Dudo mucho Que esa creature Ya pudiera habernos robado Nada Sin llamar la atención Estaba pilotando Su propia nave De hecho Entonces ha tenido Que ser uno de nosotros ¿No? A ver a qué conclusión Llegan Yo lo único que sé Es que yo no he sido Sí, claro Esto es el Among Us Esto es el Among Us Yo no he sido Sí, pero ¿Qué estabas haciendo? Estabas en comunicación Ahí Es que estaba en moda No sé cuánto subiré esto O cuándo lo estaré viendo Pero estaba en moda Un juego que se llama Among Us Que es de Bueno Lo conoceréis supongo Y si no lo conocéis Dejadmelo por comentarios ¡Hey! ¡Leod! ¡Eliud! Tranquilo Nadie te está acusando Igual has saltado demasiado rápido Igual te estás autoinculpando Porque ya fuiste traidor una vez ¿No? No te preocupes Leod Sabemos que ya estás Bajo el hechizo Ya no estás Bajo el hechizo El médico de Diadem El médico de Diadem dijo que ya estabas limpio Diadem era la re... Joder Ya recuerdo Nadie duda de ti Yo dudo de todo el mundo Sé que no lo hice Pero yo no he podido acogerlo ¿Verdad? Ahora Bueno Cada vez me parece más sorprendido Suponiendo que uno de nosotros roba el Magnus ¿Dónde está ahora? Ninguno lo llevamos encima Y no ha habido oportunidad de pasárselo al Imperio Bueno Nos encontramos con Jacobo y sus matores a la gruta de los espíritus Es justo donde ya decía que podía haber sido Pero ninguno hubiéramos podido darse a ese enfrentamiento Y por qué no nos lo han robado cuando estábamos en ese enfrentamiento Así que ¿Dónde está? ¿Cómo ha podido desaparecer sin que nos demos cuenta? Muchas preguntas y pocas respuestas Justo Será usando la cabeza Ah, mejor dejamos el tema Esta no nos lleva a ninguna parte Es exactamente lo que había dicho yo justo ahora ¿Por qué no confiamos en nosotros si seguimos adelante? Yo no diría tanto Yo no diría tanto como confiar en nosotros si seguimos adelante Pero de momento no está solucionando nada Ahora que hemos perdido la única carta que teníamos No podemos permitir que el emperador consiga el manus prohibido de esta isla Muy cierto ¿Pero tú crees que podemos fiarnos? Puede que haya un traidor entre nosotros Y puedes ser tú o puedes ser cualquiera de los otros cuatro Es que nadie lo sabe Lyud aquí es en plan Yo en la posición de Lyud también estaría jodido Porque es en plan Mira, yo era el imperio y yo ya los traicioné una vez Seguro que aunque me digan que no Nadie se fía de mí Pero... Tampoco lo diría abiertamente En plan... ¿Cómo ha hecho eso? Bueno, puede que precisamente fuera esto lo que se proponía El sembrar la desconfianza Ya como los suyos pueden habernos robado el magnus para sembrar cizaño entre nosotros Seda usa la cabeza Si es así, por ahora le está funcionando el plan Ya recordad que... O sea, yo no estoy diciendo que sea una cosa o la otra Yo solo estoy, como siempre, generando hipótesis conforme vamos sabiendo las cosas O sea, no estoy haciendo spoilers Estoy lanzando ideas Conforme a la información que sabemos ahora Ahora que dicen bien podría ser eso Claro En cualquier caso deberíamos ir a la mansión de Luke y Calvary Ya como puede estar tramando algo mientras nosotros discutimos aquí No tenemos tiempo para perder Que perder Seguirá bien si no perdemos la confianza, por favor Estoy de acuerdo Las cosas no harán más que peor si no actuamos Y nos sacan ventaja Así que tenemos que ir a la mansión de Luke y Calvary A preguntarle directamente Decidido No me ha dado tiempo a ver el rostro, sorry Porque le he dado sin querer Tardos o perro he terminado descubriendo que ha sido de nuestro Magnus Me estoy quedándose un pulmón desde hace un rato Se me están anotando ya Que estoy todo ahogado Ahora lo primero es lo primero Vengo de un stream también Y bueno, no me queda mucho pulmón Muy bien Pero vamos a la mansión del Duke y Calvary Tenemos que impedir que Geldoblin consiga el manuscrito de esta isla Recordad que yo hago stream prácticamente todo el día Y esta serie es exclusiva de YouTube Por eso no la suelo grabar muy a menudo también A pesar de que yo quiero jugar a este juego Tenemos que impedir que Geldoblin consiga el manuscrito de esta isla Vale Ha estado interesante Hemos peleado contra un boss Hemos tenido por ahí Ciertas sospechas De cosas y demás Puede que haya un topo Puede que nos hayan robado No sabemos gran cosa Lo que sé es que Si dejo sin equipar La nueva bebilla Y Sin equipar El nuevo finisher Se me va a olvidar para el siguiente capítulo Que espero estar grabándolo mañana O espero estar grabándolo pronto Pero bueno Equipamos la bebilla de oro que hemos ganado en el boss Vamos a mirar el magnus El finisher que A ver ¿Cómo hago yo esto? El finisher que pillamos en el boss Que es Abrazo oscuro de Sela Un magnus para Sela A ver ¿Cómo hago yo esto? No Vale Si Leut no tiene magnus Vale Lo vamos a hacer Ah Cada vez que eso Se me olvidan los controles del menú Sorry Vamos a equipar este magnus De oscuridad a Sela Vamos a quitar algo de luz Porque hay mucho Así que De hecho podría quitar La dance of light Pero es que me encanta O sea Sé que no quita mucho daño De hecho ya las trombas de nivel 2 Quitan casi más que este finisher O sea Debería quitarlo De hecho lo voy a quitar Pero es que me gusta mucho Cuando La voz de Sela Cuando le dices Yo que sé Es una gp Vale Equipamos todo esto Y Deberíamos entregar El magnus de constelación En una de las flores azules Pero lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Lo vamos a guardar por aquí Vamos a pasar Del 2 de febrero De 2020 A las 9 y 30 de la noche A A ver que hora Al 18 de septiembre A las 15 De la tarde Con lo cual Ya ha empezado El estreno en Youtube Y ya ha llegado tarde Así que gente Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Si queréis Más Batenkaitos Apoyad este vídeo En la caja de comentarios A darle like si queréis Compartirlo sobre todo Con la gente Con gente que sepáis Que le mola el juego Sé que Batenkaitos No es conocido Por mucha gente Pero si lo compartís Con gente A la que le mola el juego Pues ayudaréis A que lo suba Más Frecuentemente A que me quite el tiempo De hacer los streams Para hacer Batenkaitos Que es un juego Que me puto encanta Y que si Si tengo un incentivo Lo subiré más a menudo Así que nada gente Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!